Escuches Milatina.ca, tu punto de encuentro. Muy buenas noches a toda la gente de Milatina.ca, tu punto de encuentro. Hoy nos encontramos acá en el Club Lesang, justo para recibir a un gran artista. Un talento que viene entregándonos toda su música en el soundtrack de la conocida película Rápidos y Furiosos. No te pierdas, con nosotros, Fito Blanco. Ok, una de las canciones es con Fito Blanco. Y hoy nos encontramos acá, como ustedes, Fito Blanco. Mi gente, nos encontramos acá con Fito Blanco. ¿Cómo te encuentras? Increíble, increíble. Súper animado para el show. Cuéntanos un poquito las expectativas que tienes para el show de hoy en Lesang. Bueno, pues bastante energía. Tengo bastante tiempo de no presentarme aquí en Montreal. Así que es un show completamente interactivo con el público. Bastante energía, todos los temas nuevos y también los temas que han sido éxitos a nivel internacional. También estaré cantando temas como Operadito Suavecito, VIP. Y también estoy debutando un temita nuevo ahí que le tengo de sorpresa. Se llama Meneo. Excelente. Cuéntanos un poquito de Meneo. ¿Con quién estás allí en Lesang. Bueno, pues hoy estaré debutando la primicia del remix de Meneo con Jay Álvarez. Así que estoy súper animado. Una producción de esencia de música. Tengo que mandarle saludos también a DJ Chino, a Georgie, todo el equipo de Mr. Trio 5 Inc. Y claro, el equipo mío de Crown Loyalty. Sí, algo increíble. Cuéntanos un poquito cómo esa sangre panameña que tú tienes, ¿hay fluido en tus músicas? Bastante. Bueno, pues si escuchas la música y si conoces la música de Fito Blanco, sabes que yo siempre colo el acordeón ahí de una forma o de la otra. Así que eso es un instrumento que se usa mucho en Panamá, en la música típica panameña. Pero aparte de eso, yo creo que es el flow. El flow y el feeling, el sentimiento de mi gente de Panamá. Eso nunca falla en los temas de Fito Blanco. Bueno, pues tengo un tema que es el tema de Meneo que dice que Bailando, en la pista sudando, tú me estás calentando. I just want you to know that I'm feeling you, baby. Yeah. Bueno, unas palabritas a la gente que te escucha en Milatina.ca. Y eso para mi gente de Milatina.ca, te habla Fito Blanco y estás en sintonía con la más bella, tú sabes. No te voy a dejar, te voy a amar, vamos a bailar, regalito, sonido. No eres tu cuerpo, abrí la boca para el cuerpo, de la forma que se mueve en tu cuerpo, dale, regalito, sonido. Ay, mi vida te daría todo, de la forma que se mueve en tu cuerpo, de la forma que se mueve en tu cuerpo, de la forma que se mueve en tu cuerpo. Oh,унд 없어요. Digando mi�預 baguera 20,0, subhalb de la forma que se mueve en tu cuerpo, de la forma que se mueve en tu cuerpo, de la forma que se mueve en tu cuerpo. Anderle, right. One, three, J donor too, dame, mira, mira. La pista sudando, tú me estás calentando. ¡Suscríbete al canal! EscuchesMilatina.ca Tu punto de encuentro